Y hoy tenemos haul de compras random. Vamos a comenzar con Aruma. Y compré varias cositas. Para comenzar me compré este pegamento de pestañas Duo. Pero el detalle, que no me di cuenta, es que viene en este formato de acá, en chisguete. Y no, yo siempre uso el que tiene varita. Siento que es más cómodo y es mejor, así que este lo estaré utilizando para pegar piedritas y voy a conseguirme el otro pegamento de pestaña que es de varita. Luego me compré tres esmaltes. Son de Essence, me costaron 11 soles 90, me pareció bien. Me compré este con escarchita, ponen ahí para que lo vean bien. Luego me compré este brillo. Y este de aquí que es el color menta. Y de hecho son los que traen, el color que traigo ahorita en las uñas. Y este de aquí es el brillito. Luego me estuve comprando estas dos máscaras de pestañas de Essence. Hace tiempo le tenía ganitas. Este de aquí yo he utilizado antes y me pareció buenazo. Pero saqué también este rosadito para comparar cuál es la diferencia entre estos dos. Y por último me estuve comprando estas tres bases de Fit Me en tres tonos distintos. Clarito, medio y más oscuro. Porque como saben estoy editando talleres de maquillaje. Y no solamente es maquillarte con alta gama. También quiero presentarles algunos productos de mis favoritos. Que son súper económicos pero son súper buenos. Entonces para mí la mejor base mate económica es la Fit Me de Maybelline. Eso fue todo lo que me compré en Aruma. La siguiente bolsa es de... Bueno no tiene logo pero es de la tienda de Yanira Makeup Maquillaje. No, de Yanira Maquillaje Original. No, algo así. Y me estuve comprando estos pigmentos de LA Girl. Que son de verdad son lo máximo. Yo tengo en color blanco y en color amarillo. Me faltaba el azul y este en naranjita. Te sirve para corregir los tonos de las bases. O incluso con las cuatro puedes crear tu propio tono de base. La siguiente bolsa. Esta ni siquiera la he abierto. Y es de Makeup Key. Me compré para empezar estas piedritas. Yo amo usar piedritas en mis maquillajes. Y amo que algunas clientas me pidan. Entonces me estoy rescoqueando porque el que tengo ya se me está acabando. Luego me pedí estas hematitas que son para perfilar cejas. Ah, quería probar estas brochitas biseladas. Que supuestamente son súper delgaditas y te ayudan a ser delineados. Así que también me pedí este pack. Y lo último que me pedí fue un ciento de spoolies descartables. Esto yo uso un montón para echar rímel y peinar cejas de las clientas. Entonces cuando tú maquillas a alguien no utilizas solamente una varita. Utilizas tres, dos, tres varitas. Entonces es como que algo que se acaba súper rápido. Es el spoolie. Y ahora sí la super cajota. Que de hecho ya lo abrí porque para ahorrar tiempo. Me pedí este cepillo para el cabello de gama y este ondulador también es de gama. Ya, primero les voy a enseñar bien el cepillo. Es este de acá. Me gusta que esto de acá gira. Porque yo tenía otro que al final lo regalé. Que era genérico. Esto de aquí ya lo usé hoy día en la mañana. Entonces se atoraba el cablecito. Pero esto de acá gira. No lo uso necesariamente para secar el cabello. Sino que lo agrego con la secadora. Y con esto termino de secarme. Y siento que queda así bien listo, bien bonito. Y este ondulador sí, recién lo estoy sacando de la caja. Estas ondas fueron hechas por otra persona, no por mí. Este de aquí es. El cable viene así selladito. Y supuestamente tú colocas el mechón del cabello acá. Y luego lo enroscas, esperas unos minutos, lo sacas y listo. Aún no lo he probado. Pero la verdad me muero por probar. Porque últimamente estaba muy tentada de hacerme honditas. Así como esta. Que ya se están desarmando. Pero bueno, ahí está. Y esas son todas mis compritas del fin de semana pasado.